A pesar de las críticas, República Dominicana sigue aplicando la ley a las personas que están sin documentos y podrían ser un peligro para la seguridad ciudadana. Ha realizado 180 operativos de control en distintos puntos del país este mes de noviembre y ha deportado a más de 19.250 haitianos indocumentados. La realidad es que ante estas deportaciones, las autoridades de Haití advierten que esas deportaciones, a su juicio, masivas de sus ciudadanos contribuye al deterioro de las relaciones entre los dos países. Sin embargo, son apoyadas por la gran mayoría de los dominicanos, tanto dentro de Quisqueya como en el extranjero, por los hechos violentos, asaltos, violaciones, secuestros cometidos por haitianos en territorio dominicano, los cuales en su gran mayoría son personas que no cuentan con un documento legal que defina su identidad, lo que se le hace difícil a las autoridades procesarlos o someterlos a la acción de la justicia y prefieren enviarlos de vuelta a su país. La realidad es que las autoridades haitianas se han inclinado por sus propios beneficios y para muchos, al parecer, no les importa lo que está pasando en Dominicana con sus ciudadanos que no van a trabajar sino a delinquir. La realidad es que representantes haitianos expusieron la inquietud de su gobierno acerca de cuestiones como el respeto del protocolo firmado en 1999 sobre repatriaciones, la preocupante cuestión de los menores de edad deportados sin sus padres, la regularización del estatus de los estudiantes y el comercio paralelo de visados. En respuesta a todo lo antes expuesto por los haitianos, el presidente dominicano Luis Abinader calificó de inaceptables e irresponsables que se acuse a su país de maltratar y violar acuerdos y anunció que las deportaciones de haitianos indocumentados no solo continuarían, sino que se incrementarían en cumplimiento de la ley y el sentir de su pueblo que está siendo afectado. Vanessa Vásquez, América al Día.